¡Eh, jeje! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapisimos aquí! ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal chicos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Hoy estamos aquí en Ace Attorney ¡Fenic Shrite! Vamos a seguir Con el caso que nos acecha Estamos en la quinta parte ¿A qué se refiere a Esworth? El recuerdo de un crimen Que yo cometí El recuerdo de un crimen En una pesadilla ¿Tú crees que Esworth realmente mató? ¿Alguna vez? Realmente no, no lo creo Esworth no haría eso Algunos recuerdos lo han estado atormentando Yo creo Pero es incapaz de quitarle la vida a alguien Imposible Nick Eh, hola, ¿cómo va todo? ¿Qué os pareció mi actuación de hoy? Los dejé alucinados No vaya Eh, alucinada, de hecho Eh, ah, sí Casi me desmayo Muy bien, dime la verdad Fui amor Fui amor a primera vista, ¿no? ¿No estoy atónic? Eh, yo Bueno, quizás el corazón se me aparo en algún momento Podrías demostrar más entusiasmo vosotros dos ¡Vamos! ¡Es el motor de Esworth, tío! ¿Ah, sí? Estoy agradecido Darry Tenías arruinadas ante mí Incluso ante vuestro héroe La reina nos ha sido de gran ayuda en el juicio de hoy ¿De verdad? Si te ibas vos habría sido declarado culpable sin ninguna duda Ah, 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 es irónic Ese encargado de las placas es un tipo muy sospechoso sospechoso. Pero el G aún no se ha deliberado. No se hace agua festas, Larry. Estuve siguiendo el juicio ante el público, ¿vale? Y podía ver a Xbox bastante nervioso, la verdad. Lo que digo es, ¿estás plenamente seguro de que está contando toda la verdad? Bueno, Nick, ni idea, la verdad. Pero lo que sé es que voy a confiar en vosotros dos hasta el final. ¿En los dos? ¿En mí? ¿En Xbox? ¿Y en qué más? ¿En mí? ¿Quieres decir? ¿O en Larry? Bueno, estoy. No, habla de mí. ¿No es cierto, Nick? Siguiente, Larry. ¿En mí no? ¿Pero por qué Larry, Nick? Eh, es verdad, porque yo Nick. Ya está bien de tanto silencio. Nick, ¿Por qué confías tanto en Xbox? Vale, este toque ha cambiado últimamente, pero cuando lo conocimos era un imbécil, ¿no? Él no siempre ha sido así. Cuando quería ser un abogado defensor. Espera, ¿me acordáis de cuánto ibais juntos a clase? Sí, al colegio. Ellos me salvaron, Miles y Larry. Me salvaron y nunca lo olvidaré. Por eso me convertí en abogado, ¿sabes? ¿Qué? Oye, Larry, ¿de qué está hablando? Eh, ah, mmm, 200. No me acuerdo. Vaya. Vale, Nick, cuenta. Quiero irse a estar ahí, punto. Vale, vale. Es una historia bastante larga, así que siéntate. Fue argumentos de cuarto curso en primavera. Yo tenía un juicio, un juicio escolar. ¿Un juicio escolar? ¿No lo recuerdas, Larry? Cuarto curso en primavera. A un chico de nuestra casa le robaron el dinero del almuerzo. ¿El dinero del almuerzo? Nuestro colegio era muy pequeño. Cada mes los chicos traerían un sobre con dinero para el almuerzo. Ajá, entiendo. Bueno, pues a este chico les apareció un sobre con 38 dólares. Ah, ahora que lo dices, ¿comienzo a recorrer? Pero es normal que no lo recuerdes. Ese día faltaste a clase. En fin, le robaron el dinero durante la clase de gimnasia. Yo estaba resfriado, así que no fui a gimnasia ese día. Era el único de la clase que no fue. Y pensaron que ladrón eras tú. Sí. Y mis compañeros hicieron que se me juzgase. ¿Un juicio? Al día siguiente organizamos un juicio en clase. Y yo ahora lo he acusado. Yo no lo hice. Culpable, fue él. Culpable, fuiste tú. Devuélveme el dinero. ¿Qué rastreo eres? Confiesa, no puedes negarlo. No podemos jugar contigo. Yo no vuelvo a prestarte la goma. No puedes recibir la carrera. Relevo. Si comité, devuélveme el dinero que te preste. Fuiste... Fénix, estás mal robada a los demás. Al final, incluso el profesor me creía culpable. Descúbete ante estos compañeros, Fénix. Yo no entendía nada. Estaba muy triste. No dejaba de llorar. Todos me miraban como si yo fuera culpable. Intenté disculparme, y me acerqué al chico al que habían robado. Y entonces sucedió... Protesto. Pero no tiene por qué disculparse. En un juicio lo único que importa son las pruebas. Lo demás no cuenta. Diríais avergonzaros. Principiantes. ¿Miles? Tú no robaste el dinero, ¿verdad? No. Pues entonces no te disculpes. Todo el mundo te está acusando, pero nadie tiene pruebas. Por tanto, su señoría, este chico es inocente. Pero más, esa tía a quien han robado. Sí, sí, fue él. Lo hizo él. No necesitamos pruebas. Obliga... Callaos una vez. Siento igual todo el mundo aliándose contra una sola persona. Poneos en su lugar. Si él dice que no fue él, yo lo creo. Muy bien. Yo mismo repondré el dinero. Y juicio escolar ha terminado. Así es como fue. Entonces los tres nos hicimos inseparables. Caray, no tenía ni idea. Ni yo. Bueno, yo no lo recordaba. Entonces descubrí lo que es estar solo. Completamente solo, sin un solo amigo. ¿Incisteis algo genial, Larry? Eh, sí. Tuve suerte de que ese día no fui a clase. También he estado seguro de que me habrían acusado a mí. Por eso me lo tomé como algo personal. Si algo cuere mal, pregunta a Larry y él sabrá, sí. En fin, Edward y yo hablamos después del juicio escolar. Me dijo que su padre era abogado defensor. Recuerdo cómo le brillaban los ojos cuando hablaba de su padre. Voy a ser abogado como mi padre. Un abogado famoso. En pocos meses más tarde, se ha cambiado de colegio. ¿Incidente de la 6? Sí. No soy seguro, pero creo que el cambio tuvo que ver con la muerte de su padre. Qué pena. No volví a oír el nombre de Edward hasta muchos años más tarde. Saludaba de él en el periódico. El titular era algo así como las prácticas dudosas del abogado diabólico. Manipulación de pruebas y testigos sin cubrimiento de hechos. Según el artículo, estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de ganar un juicio. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? Ese no era el Larry que conocí. Lo mismo pensé yo. Intenté contactar con él muchas veces. Sin resultado. Creo que Edward no quería saber nada de sus viejos amigos. Pero no tiré la toalla. Quería verle y saber por qué había cambiado tanto. Entonces me decidí. Espera, ¿quieres decir que fue por eso? ¿Por eso decidiste ser abogado para encontrar a Edward? Sí, si yo me convertía en abogado tarde o temprano, acabaría encontrándomelo en un tribunal. Edward quería en mí y yo quería en él. Él está sufriendo y no tiene a nadie a su lado. Solo yo conozco el auténtico Edward. Soy el único que puede ayudarle. Caray, Nick. ¿Por eso me defendiste gratis? Eh, sí. Te ayudé porque confiaba en ti. Aunque no recuerdo haber dicho que iba a ser gratis. Oh, Nick. Nick. Tenemos que salvar el esfuerzo de toda la costa, ¿no? Bien. Podría salirnos claro. Primero, está el encargado de la tienda de alquiler de barcas. Tenemos que descubrir quién o qué es. Es un alienígena, seguro. Con saber quién es, me vale. Creo que puedo deshacerme de algunas pruebas que ya no necesito. Como que hay. Venga, vámonos. Vale, vale. Pues yo creo que... Ay, Dios. Me ha salido un moco enorme. Y el tamaño de una casa. Vamos a ir. No sé, al centro de detención. Hablar con Edward. ¿Tiene tan mala cara como tiene? Señor Edward. Nick, me ha contado lo de juicio escolar. ¿Juicio escolar? ¿Qué dice? ¿No recuerda? No, en absoluto. Me robaron el dinero de su almuerzo, ¿no? En el cuarto curso. ¿Mi dinero? Ah, sí, sí. Creo... Sí creo que recuerda algo. Nick, creo que solo lo recuerdas tú. Bueno, parece que solo me importó a mí. ¿Sabes, señor Edward? Ese juicio escolar fue la razón para que Nick se hizo abogado. Absurdo. Gracias. Aunque... No creo muy capaz de hacer algo, sí. No has cambiado nada, ¿verdad, Wright? Tan extremadamente simple. Puede que sí, pero... Tú sé que has cambiado, Edward, demasiado. Puede ser. Edward, ¿por qué te convertiste en fiscal? Admirabas a tu padre y querías ser abogado como él, ¿verdad? No puedo negarme a ver la realidad como haces tú. ¿Qué quieres decir? Me arrebataron a mi padre y ya no sé si quieres que siga defendiendo a los criminales. Lo siento, Wright. Yo no soy tan buena persona. Se detuvo sospechoso por la muerte de tu padre, ¿no? Sí, el hombre que se quedó encerrado en el ascensor con mi padre. Su nombre era Johnny Jockey. Él tuvo que ser asesino, no cabe duda. Pero Jockey fue declarado inocente. El abogado defensor consiguió que le absolviese. Lo bajamos, supongo. Ese día de quince años... Los tres nos quedábamos encerrados en un asesor durante cinco horas. Cuando nos rescataron todos estábamos afectados por la falta de oxígeno. Yo no recordaba nada del asesinato. Ya, supongo que la conmoción. ¿Amnesia? ¿O conmoción? Ni siquiera hoy recuerdo lo que ocurrió dentro de aquel ascensor. El abogado basó su estrategia en ese punto. Afirmó que Johnny y Jockey no estaban sus cabales a causa de la falta de oxígeno. A falta de pruebas, Jockey fue declarado inocente. Ahí fue cuando cambié de opinión. Comencé a odiar a los abogados. Ya, bueno, que un abogado sea un hijo de puta. O que sea... Bueno, no es que fuera un hijo de puta. Que buscaras lo mejor en ese sentido. Falta de pruebas al fin y al cabo. ¿Qué relación tienes con Volcama? Fue mi profesor y me merece mucho respeto. Me ha enseñado todo lo que sé sobre técnicas judiciales. Como mi hermano hizo contigo, Nick. Es un perfeccionista absoluto. En el tribunal, en su vida privada... Deseciena alcanzar la perfección en todo. En el sexo, ¿eh? A que pensó teóricamente tener una hija, así que... La perfección, ¿eh? Ninguno de los casos en el que participó quedaron sin resolver. Y ningún acusado fue declarado inocente nunca. O sea, que podría haber sido declarado inocente... Una persona que realmente fuera inocente. Pero... Sí, lo sé. Es posible que algunos de los acusados fueran inocentes. Pero en todo caso, nos... Es imposible saberlo. Lo único que hace Volcama es demostrar la culpabilidad del sospechoso. De forma rotunda. De todas formas, es extremadamente imposible encontrarle un punto débil. De verlo... Jan se encargaba de él de hacerlo desaparecer. Es por si lo que dices es cierto. Mañana te declararán culpable. Es cierto. No es el momento de alabar al enemigo, es por... Reconozco que me encuentro en una situación harto delicada. Y que lo digas. En fin, hará que irse al... 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 Lago. Al... ¿Qué tal, amigo? ¿Cuánto tiempo? ¿Ole? ¿Qué tal, espetagoso? Hoy se ha salvado por un pelo, ¿eh? Estaba tan nervioso que hice trizas de mi colbata. Vaya, lo siento No pasa nada, amigo Gracias a ustedes, ya sabemos quién es el culpable ¿Se refiere al encargado de la tienda de barcas? Escuchen, haré una promesa Conseguiré que sea innombrable y comparezca en el juicio de mañana Sea como sea Es mi deber como agente de policía Es decir, voy, tengo que capturar a un criminal El espezogunso está muy activo hoy Ah, una cosa más Nadie puede entrar hoy en el bosque ¿El bosque? ¿El bosque en la capa Lota? Está prohibido acapar allí Parece que cuando el bosque se descubría Lota Se puso a morir el sol El parque está no cerrado al público una temporada Parece que Lota lo tiene crudo En fin, les veo mañana Pues nada Vámonos A la playa Anda, la malición de aceros ha desaparecido La malición Que puesto de peritos calientes parece cerrado Supongo que la resta tan ocupada con el juicio Que no tiene tiempo de trabajar Pues muy vago, una y dos Vamos a ver a qué lindo el botes El encargado se ha ido Eso es Nunca habría pensado que él era asesino Reconocería esa forma de aclararse la garganta entre miles Pero bueno, señor Roswell Hola ¿Qué hacen aquí? ¿Dando un paseíto? Eh... Ah, mis años vosotros, juventud de mi no tesoro Señor Roswell No es el momento para ponerse nostálgico El juicio contra Xbox termina mañana Es cierto, sí Pero a tenor de lo visto En el juicio de hoy Xbox va a quedar libre, ¿no? Bueno No, no estoy tan seguro ¿Qué quiere decir? Bueno, no sé Si descubre usted algo Venga, verme a mi despacho Le interé en todo lo que pueda Gracias Adiós, supongo ¿Por qué crees que Roswell andaba por aquí? Vamos a ver Está gordo A lo mejor quería darse un paseo para adelgazar No hay nadie Hola, hola Quack Eh, es Polly ¿Dónde está tu amo, Polly? Hola, hola Quack No puedo creer que haya abandonado a este polero Hola, hola Quack Yo voy a asemenar esa caja Fuerte Por cierto, Nick Por eso había la combinación de la caja fuerte, ¿no? Sí, es verdad Polly, dinos la combinación de la caja Un, dos, dos, ocho Un, dos, dos, ocho Quack Vamos a abrirla, Nick Venga No creo que haya dinero dentro Espera Si está cerrada es porque contiene algo de valor No sé Venga, Nick Vamos a ver qué contiene Quizá haya alguna pista Aquí solo hay una carta Hora de que te vengues de los dos hombres que arruinaron tu vida El resto de la carta describe el plan del asesinato con todo detalle Cómo matar a Robert Hammond y cómo encarcelar a Edward Quedar con Edward en el lago, subirse con él a una barca y disparar dos veces De ahí como me lo imaginé hoy en el tribunal Todo está aquí Con todo el lujo de detalle Haz foto, Nick Tienes un teléfono móvil ¿Qué crees que significa, Nick? No lo sé Parecen instrucciones para el encargado Cuando mató a Hammond y llamó a Edward Estaba siguiendo estas instrucciones Pero, ¿quién habrá escrito esta carta? ¿Y a qué se refiere con lo de Venga de Miles Edward? No lo sé Pero una cosa está clara Esta carta es una pista impresionante Ya, bueno La vamos a perder, así que no te preocupes Eso lo sé, que la vamos a perder Nos vamos a nuestro buffet O a dónde Yo haría asuntos criminales y les enseñaría la 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 carta, la verdad Eh, mirad Mirad lo que tengo A verlo todos Que para que seáis testigos Luego llamo aquí a los policías ¿No? No puedo enseñarle la carta a Gumsho A lo mejor Hmm Parece que el inspector de Gumsho no ha regresado ¿Gumsho? Hoy no me volverá por aquí Ah, ¿no? Dijo que tenía que haber estado un tipo hoy Sí, es verdad Y todo Sí, le ataparé Cuanto sea lo último que haga Bueno Pues nada ¿Y si se lo enseño A Miles? Mira Lo que tengo Edward ¿Ves esta carta? Hmm Me encontramos en la caja fuerte de la cabaña del encargado de las barcas Ya veo Vengarse de mí ¿Quién es esta anciana? No No, no lo sé Quizás es un inocente a que condenaste o algo así Bien pesado para él Pero no recuerdo a ese hombre en nada Entonces el asesino seguía las instrucciones de esta carta, ¿no? Eso quiere decir que hay alguien más detrás Es la hora de que te vengas de los dos hombres que arruinaron tu vida Dos hombres Robert Hammond y yo También dice es tu última oportunidad La última Espera Quizás Quizás se refiere a la prescripción del incidente de Tl6 Un momento Se anciano ¿Qué? ¿Sabéis quién es? Yogi ¿Podría ser Yogi? ¿Yogi? Era acusado por el incidente de Tl6 El que fue declarado inocente ¿Por qué entonces Yogi trabajaba como algo así? El asesino quiso que los tres nos quedásemos encerrados en aquel asesor hace 15 años El terremoto fue de extrema violencia De repente nos quedamos a oscuras Pasamos allí tanto tiempo que se nos hizo eterno Nos quedamos sin aire y la oscuridad nos rodeaba en aquel pequeño asesor Nos pusimos muy nerviosos ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No puedo respirar! ¡Cállese! Le digo que se calle No empeore las cosas ¡Quiero salir! ¡Socorro! ¡Sáquenos de aquí! ¡No grites! ¡El oxígeno se consumirá con mayor rapidez! Es todo lo que recuerdo Cuando recuperé el sentido Estaba en una cama de hospital Mirando al techo En el tribunal se puso en duda la estabilidad mental de Yogi El abogado afirmó que la falta de oxígeno y el estrés le causaron una locura temporal Al final el tribunal dictó un sentencia y Yogi fue declarado inocente Ya, o sea que Como si hubiera sido declarado culpable básicamente Esa carta le dice que se vengue de ti Bueno, porque querría vengarse de usted ¿Usted qué le hizo exactamente? Usted era solo un niño, o sea, en ese sentido Great ¿Sí? Algo que me ronde a la cabeza durante los últimos días No sé si lo diría a decírtelo ¿Te refieres a la pesadilla? A recurrente pesadilla Es una pesadilla que tuve El recuerdo de un crimen que yo cometí ¿Un crimen que cometiste? El recuerdo de un crimen Creo que Ha llegado el momento de contarte todo Contarme absolutamente todo Durante los últimos 15 años He tenido el mismo sueño recurrente todas las noches Siempre me despierto empapado en sudor ¿Qué clase de sueño? Sueño con la muerte de mi padre en la oscuridad Socorro No puedo respirar Cállase Le digo que se calle No empeore las cosas ¿Qué vamos a leer? Socorro Sáquenos de aquí No, grite El oxígeno se consumirá con mayor rapidez No, no puedo respirar Está usted consumiendo mi aire ¿Qué? Deja de respirar mi aire O yo mismo le obligaré a hacerlo ¿Qué? ¿Qué es lo que? Deja de respirar mi aire No, padre Está atacando a mi padre Entonces vi una pistola a mis pies No sé si se usó como prueba en el juicio de aquel día O era de algo así Atordido recogía la pistola ¡Suéltalo! ¡Suelta a mi padre! Y se disparó Y con ese grito me despierto Un grito escalofriante Inquietante Un grito que me lleva 15 años Sonando en mi cabeza Pero Es tan solo un sueño, ¿no? ¿No? Pensar eso es lo único que Me han mantenido a cuarto Durante los últimos 15 años Pero ¿y si me equivoco? ¿Y si fue real? Dicen que a veces nos olvidamos de las cosas Para autodefendernos Puede que fuese yo El que mató a mi padre ¿Qué? De ser así Esta carta tendría sentido Vengate a mí, Esworth Piensa en ello Yo era inocente Por eso quería vengarse de mí Espera, Esworth ¿Estás diciendo que Que fui yo? Yo fui el criminal Del incidente del 6 Yo maté a mi padre Esto va mal ¿Qué vamos a hacer, Nick? ¿Qué podemos hacer? No lo sé No creo que podamos hacer nada No quieras o no Si hubiese alguien más Que supiese cosas sobre el incidente del 6 Hay alguien, Nick Alguien más que conoce muy bien El incidente del 6 Ah, bueno, claro Y el Grossbeck Ay, Dios Tengo las manos Frías Frías Señor Grossbeck Hola, hola Oigo va mal Parece preocupado Pues claro Usted no Ay, ay, ay Colmese y dígame ¿Qué sucederá con eso? Ese señor Esworth El, el, el Ya veo Así que es un sueño Que asesinaba a su padre Es solo un sueño Nada más Tengo una duda ¿Qué? Si fuera solo un sueño ¿Por qué parece tan perturbado Sucesos? Eh, bueno Y pienso también en esto Está claro que Jockey guarda Un profundo rencor Contra Miles de Esworth Hasta el punto de querer Encerrarle por asesinato Esto me hace suponer Que el sueño de Esworth No era un sueño Era la realidad Tal y como usted se imaginaba Miles de Esworth Lo actuó al aire Y la pistola Pasaba a su padre O con la intención De hacerlo La pistola a 6 para ir ¿Qué ocurrió en la tragedia? Lástima, claro No No puede ser Jockey fue juzgado por el asesinato Y su carrera de aguacil Se vio perjudicada por Asiel Por ello decidió vengarse Y más a Esworth Era su última oportunidad Ya que el caso Prescribía pronto Yeah Vamos a hablar De Gregory Esworth ¿Qué se ve usted Acerca del padre de Esworth De Gregory En este caso Era un abogado Defensor Sin parangón Parece una frase hecha Pero es cierto Bueno Pude que sí Tuviese parangón Ahora que lo pienso Súmete a la mía Fíjate ¿Mi hermana? Gregory Esworth Se mostraba en total Desacuerdo con las técnicas De Von Karma No me extraña Von Karma es un extremista No le importa Falsificar los testimonios Y las pruebas El resultado Es que jamás Ha perdido un proceso Pa' ver Cero con riesgo Le llamó La atención Sobre sus métodos ¿Y? Fracaso Volió de desesperación Por así decirlo Ya vea Y... En cuanto a la médium Cuando Gregory Esworth Falleció La película Recurrió en la médium Su madre Misty Faye Soy Gregory Esworth He sido Asesinado Me asesino Fue El aguacil Johnny Yogi Pero Yogi Fue declarado Inocente Entonces Mi madre No se abandonó Todos pensaban Que era una farsante Es cierto Todos lo pensaban Si Pero Ahora que lo pienso Parece que el farsante Era el fantasma De Gregory Esworth Seguro que él sabía Quien le disparó No creo Está diciendo Que falsificó Su testimonio Que el padre De Esworth Mintió Para proteger a su hijo Bueno Es tan solo Una posibilidad Pero Que no es poco Ya bueno Eso es cierto Le presento Entonces No sé Lo que he descubierto Ajá Así que Esta es la carta Parece que Yogi Seguía a Sones Esta carta Cuando mató A Hammond ¿Por qué matar A Robert Hammond? Hammond Era un abogado De gran experiencia Pero siempre pensaba Más en su propio beneficio Que en el de sus clientes ¿En su propio beneficio? No confiaba nunca En sus clientes Tan solo Querían su habilidad Como abogado Pero conseguía Que sus clientes Faran declarados Inocentes ¿No? Pues Rosa También de pequeña En realidad Fue Hammond El que se beneficio Del caso No Yogi Yogi quedó libre Sí Pero socialmente Estaba acabado Eh Pronto Olen ¿Dónde te harán todo? Espere ¿Qué sucederé? Esta carta Yo conozco esta letra La vi en algún lugar No hace mucho tiempo Pero ¿Quiere esta letra? ¿Tiene idea De quien ha podido Escribir esto? Ah, esto lo pregunta A él No tengo ni puta idea ¿Manfred por karma? Quizás Quizás ¿Le ha escribido Manfred por karma? ¿Bon karma? ¿Por qué iba a estar Metido en esto? Pues No estoy seguro Mmm Bon karma Bon karma Espere Tienes razón Es la letra de bon karma Estoy seguro La recoloco De las atas De los switchers ¿Qué? ¿Pero eso quiere decir Que el que ha ordenado El señor El que Correcto Manfred bon karma En persona Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué bon karma Querría encarcelar Encarcelar a Edwards? Si el serdor que bon karma Escribió esta carta Tiene que saber la verdad Saber que Micexport Asesina occidentalmente A su propio padre Y creo que lo dirá Mañana Antes del tribunal Ahora todo es necesario Para que crean culpable A Micexport Oh no Pero ¿Cómo puede Bon karma Conocer también El pasado de Edwards Incluso es por pensar Que se trataba Tan solo De un sueño Eso no lo sé Pero si conozco La tendicidad Y el perfeccionismo De bon karma Quizás Pretende hacer daño A Micexport Para vengarse Su padre ¿Qué quiere ese? Hace 15 años Bon karma Se enfrentó A Gregory Esports En un tribunal Y bon karma Ganó Pero No salió De todo Eso del juicio ¿Cómo que No salió Ni las dos Y disparó Algo así ¿Qué sucedió en el juicio Entre el padre De Edward Y bon karma Bon karma Ganó el juicio Consiguió que declarase Un culpable Al acusado Pero Gregory Esports Acusó a bon karma De falsificar Las pruebas A pesar de ganar el juicio La acusación De Edward Se mantuvo ¿Falsificación De pruebas? Eso Pero ¿Cómo? Que a pesar De que En plan De que fue declarado O sea De que Las pruebas Foran falsificadas Van a declarar culpable Inocente No tiene sentido Es como Es culpable En plan De Pero es que Después de las falsificadas Da igual Es culpable Pero vamos a En falsificación De pruebas Pues la única Penalización Que bon karma Ha recibido En toda su carrera De fis Bueno De abogado Creo que Esports Acestó un duro golpe A su carrera Intachable Caray Eso tuvo que Doner mucho A bon karma Entonces el juicio Se tomó Varios meses De vacaciones ¿Saben? Vacaciones Sí Algo bastante inusual En el De hecho Fueron sus primeras Y últimas vacaciones ¿En serio? ¿Nunca se toma vacaciones? ¿No se va a la playa O a la montaña? No ir a decirme Que nunca he ido a Europa Quizás no se refiere A ese tipo de vacaciones Maya No se va a la playa De tal forma Esa fue la última vez Que se tomó vacaciones Creo que la penalización Le molesta mucho Que raro Si realmente Quería tener una historia Impoluta ¿Por qué se tomó Unas vacaciones Estas largas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos Nick? Markkerman va a usar el Incidente 36 Eso es seguro ¿Y si se va a ser la culpable De un incidente 36? No lo permitiré No se lo permitiremos Eh So you're right Odio decir esto Pero Los asesinatos Accidentales No dejan de ser Asesinatos Bueno Son accidentales Igual Eso ya lo sé Pero Aunque sean Asesinatos Son accidentales No es la misma Carga Eso primero Fue hace Muchísimos años Y fue con Otros tipos De intenciones Y realmente No sabemos Si realmente Dio a su padre O no Dio a su padre No se han puesto las pruebas Yo solo Creo en la inocencia De Xbox Es el poder Además que eso No tiene nada que ver Con el caso O bueno Si Pero no El mismo Lo ha reconocido Solo que se pare Mintió Para protegerlo Desde el más allá Me da igual Sé que es inocente So you're right Si usted Lo dice Supongo que tendrá Que comprobarlo Una vez más Los archivos De la policía Podrán Conterer Detalles Interesantes Gracias Señor Gracias No les prometo Nada De hecho Las propiedades De hallar algo Son ínfimas Entiendo Archivos De la policía En fin Vamos Vámonos Y nos vamos Al departamento Que bueno Igualmente Nos va a quitar Absolutamente Todo Y no vamos A tener Absolutamente Nada Así que Porque creo Que eso es Lo que pasaba Esto está Casi vacío Que no sé Por qué No hay cámaras Suficientes En plan De Todo el mundo De hecho Acaba de llegar ¿Mon crema Está en la sala Archivos? Nick Vámonos Prisa Ah Y él puede entrar Y nosotros No Eso 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 es injusto Además Es que Bueno Vamos Para que nos Lo quiten Básicamente Sigue lleno De polvo Esto Estuvimos Ayer Quizás Aún No han tenido Tiempo De limpiar ¿Qué te pasa Nick? Nada Me acabo De dar cuenta De que No está Aquí Bonkarma Este cajón Está un poco Abiertamente Sospetoso Este cajón Está abierto Alguien Lo ha seminado Hace poco Etiqueta Dice Casos En resolver Probas Casos En resolver Nick La carpeta De incidentes Del 6 Está vacía ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué hacen Ustedes Aquí? Ah Eh Bonkarma Usted ¿Cómo sabe Mi nombre? Ah ¿Eso es De famoso? Nos Conocemos Pero ¿Qué dice? Nos vemos Casi todos Días Bueno Todos Últimos días Llevamos A la defensa Y más Esguardo La defensa Ah Perdónen Nunca me he Quido Con las Caras De los Abogados A mí No son Más Que microbios Sin fraseres Que es Mejor Exterminar Comprendo Que este Tipo Fue Ser Mentor De Esguardo Está ¿Está usted Bien Eh Señores Borreras Salud No verás Un romántico Incapaz De deshacerse De su Apariencia De aficionado Igual Que su Padre Un abogado De segunda Eh Señor Con karma ¿Usted Te ha guardado Profundo Rencor El señor Gregory Esguer Veraz Yo Rencor Hacia Un simple Abogado Defensor ¿Por qué? Ah Porque Ensucio Su Hasta entonces Inmaculado Expediente Quizás Entre las Dos posibilidades Así es Lo que No entiendo ¿Por qué Entonces Acogió Al hijo De Escos Bajo Su Tutela Hijo De su Peor Enemigo Eso Mi querido Abogado No le Conciene En Absoluto Ya Mañana Es el último Día De este Juicio Hace Mucho Tiempo Que Navogado No resistía Tanto En Uno De Mis Juicios De Todas Formas Van A Perer Miles Esquores Reconocerá Que Cometió Un Delito ¿Qué Cometió Un Delito Hace 15 Años Hay Tanto Tanto Sé que está grabando, ¿no? Ah, sí. ¡Ajojo! Es usted un muy buen investigador. Sí ha hecho sus deberes, seguro que sabe de qué hablo. Usted sabe que lo que Misesquartz confesará mañana ante el tribunal. Mierda. Me interrumbe hasta Dios. Un día me va a venir Dios y decir hola, buenas tardes. Teníamos razón. Volcamos a pausar el suficiente tarde si es en el proceso de mañana. Y... Ya está. Lo peor es que es que lo desee que esté para terminarlo es esto. Pero bueno... Ay, no sé por qué. Es que esto es muy estúpido. ¿Por qué vamos a presentárselos? Es que es algo que no comprendo en el juego. Que hay que presentar la carta caja fuerte a... Pero si te la va a quitar. Es que... Es que eres tonto. Fenichrite. Es que eres tonto. Es que eres tonto. ¿Qué tal? Sí, señor Joggy. Pues sí, querida. Gracias por molestarse a entrar en el Mela. Así me ahorra problemas innecesarios. Eh. ¿Qué? Nick. ¿Qué es eso? Una pistola inmovilizadora se utiliza como arma de defensa personal casi siempre. Cierto. 600.000 voltios. Atrevesarán su cuerpo como el de un perro que roza una valla eléctrica. 600.000. No se preocupe, no suelen ser mortales. ¿Qué hora teme esa carta? ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Pic! ¡Ay! Si me la va a quitar igual. ¡Vaya! ¡Quítese de en medio! ¿Pero por qué no he corrido? ¡Soy tonto! Y me la cateo. ¡Pariota! No tiene en sus manos y se ha llevado la carta claro y todas las pruebas del incidente 36 todas. Nos hemos vuelto a quedar sin pistas. Un momento. Maya saltó primero. ¡Maya! ¿Estás bien? ¡Maya! ¡Maya! ¿Abres los ojos? ¡Maya! 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 ¿La carta se la llevó? ¡Maya! 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 No soy ni como abogada ni como medio. No puedo contactar con mi hermana. Ni siquiera ahora cuando más planezamos. Ojalá no me hubiese despertado. ¡Maya! 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 Tiene algo en la mano. ¿Qué es? ¿Una bala? Incidente de la 6. Prueba número 7. Estrellita del corazón de Gregory Esos. Ahora os recuerdo. Buen calma tenía esto en la mano cuando Maya se ató sobre él. Te mostraré, Maya. Estás muy lejos de ser una inútil. Te mostraré mañana en el tribunal. Pues nada. Me dan una carta para luego quitármela. Sí. Procesos. Qué progreso. Sí. Eso lo escribimos. Y terminamos el vídeo de hoy. Amigos. Amigas. Chicos. Chicas. Niños. Niñas. Y bicicletas. El siguiente... Vídeo. Más. El siguiente. No sé qué será. Pero. Yo continuaré. Mañana probablemente. A seguir. Grabando esto. Aunque esto lo publique. Otro día. En fin. Espero que os haya gustado. Que deis un buen like. Y que no perdamos tiempo. Y que bueno. Que muchísimas gracias por estar aquí. Que muchas gracias por verme. Y eso. Que os suscribáis. Que es totalmente gratis. Mañana no. Es. 200 euros. Que roba. No. Yo. No.